él primeramente dijo que andaba a pie o sea de luego de que le vendimos la batería nos dio los dólares yo los revisé o sea yo tres dos revisé pero mientras yo estaba revisando él me estaba hablando repuesto día frente a la bomba total que ahora ante la chela anteriormente próximo a la parada de bávaro mientras él estaba yo estaba revisando y me estaba hablando o hay que tener mucho con con eso hay que tener mucho que cuando uno está revisando una papeleta el cliente no le puesta hablando aún él me estaba hablando me estaba mientras yo la estaba me estaba entreteniendo tratando sí estaba entreteniendo oye ese tipo fue no le noté nada incluso me pidió de cuentos me dijo que el dólar que se lo que era muy barato yo lo sé lo recibía 45 que si se lo recibía como lo cambian en la casa de cambio luego cuando él se va yo a los dos minutos no vuelvo y chequeo digo hay pero todo está falso y llamo el muchacho y me dice el muchacho llamo el muchacho porque fue que el muchacho le llevó la batería le dio la asistencia porque él dijo que estaba a pie y era mentira cuando yo chequeo la cámara noto que no estaba a pie cuando yo chequeo la cámara yo veo que él se desmonta en una jipeta la 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 y la y la jipeta está en la esquina y cuando él sale con la batería en la pasola yo noto en la cámara que le cae atrás al muchacho la batería y lo dejó detrás de sedano lo dejó él la cantidad de dólares 200 dólares el medio 210 dólares pero dentro de ellos habían 10 dólares que estaban bueno de cuánta batería estamos hablando dos baterías de inversor tron y la persona usted la conoce hace tiempo siempre primera vez que la vez primera vez él llamó él se llama en ese momento miguel incluso yo tengo la grabación allá yo sólo se la voy a presentar aquí a la policía y usted le aconseja a la gente que cuando va se le acercan a las personas en cambio de dólares y eso usted le aconseja porque ahora anda mucha persona engañando lo que tenga mucho cuidado y que nos nos permitan que el cliente le esté hablando a la hora de ello observar el billete porque ahí es una estrategia está en la gregorio pero 101 la candela llamada candela en la bomba total próxima a la parada de bávaro te recuerda perfectamente su rostro si pues yo tengo grabado si tengo la secuencia de la cámara de afuera lado de afuera y la de adentro hilton hilton díaz